¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué te pasa? Pues es que me han pasado tantas cosas porque a veces a una de mujer le pasan muchas cosas por la cabeza que no es lo mismo que te pasen muchas cabezas por la cosa. Pero en esta ocasión, ¿qué te pasa, rumaldita? ¿Qué te pasa, rumialda? Ay, pues es que soy la patrona y pues no me dejó dinero y tengo que ir para el pueblo y pues no tengo nada, tú. Ya viste que yo me fui una temporadita para el norte y me hice mujer de billete grande y yo te voy a ayudar, rumialda. Ay, tú me lo vas a dar un billetito. Te voy a dar un billete y ya te dije que yo soy mujer de billete grande. Tenga mi rumialda. Ándeles, tenga su billito aquí. Ay, mira nomás, con este voy a comprar mucho, yo creo. Ay, pero no me cabe. Oye, de los rumores del rancho, tú que eres la noticiosa, ¿qué hay de nuevo, tú? Nada, pues aquí nomás. Oye, ¿no te han invitado al guateje, tú? ¿Ahora cuál guateje? No, pues se casa la hija de don Jurgencio. ¿La hija de don Jurgencio sí casa? La Lupe, se va a casar este sábado. No me digas, ¿y con quién se casa tú? Ay, pues se casa con Pedro, el jardinero, el que trabaja ahí en las casas ricas. ¡Con Pedrito! ¿Pedrito? ¿Eh? Sí, yo me acuerdo de ese muchacho, yo cuando estaba en el pueblo hasta quería ser visca para verlo de a dos veces. Ay, si no me dejé en el condenado, pero pues... Pero pues ahora ya se iba a casar con la Lupe, ¿sabes qué? Le voy a tener que regalar una piñata al condenado del Pedro. Ay, ¿cómo que le vas a regalar una piñata? Pues si es su boda, no es su cumpleaños. Pues para que tenga algo que romper el güey. Ay, ¿eh? ¡Hola! ¡Gracias!